Yo creo que usted no haría eso, señorita. No, no, no. Espero que por lo menos tome agua. Se le va a quitar lo bonita si no come. Ahí traje comida, pero no me gusta que me la avienten. Así que si tiene hambre, dígamelo. Macario. Me duele mucho la espalda. Necesito moverme. Déjame pararme y caminar un poco. No. 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 No veo la necesidad de rasurarse, Macario. Me gusta estar presentable, señorita. Estamos encerrados en un cuchitril. Pero pronto saldremos de aquí. No. 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 Oh. No. No. ahora? Por todo. Me gustaría ser niño. Por lo menos así tendría el consuelo de llorar igual que tú. Pues llore. Yo le juro que no voy a ir con el chisme de que lo vi llorando. ¿Verdad que si íbamos a encontrar a la señorita Regina? Sí, Chuy. La vamos a encontrar. Es que yo tengo mucho miedo. La maquillosa es muy malo y la podría matar. Lo sé. Y podría hacerle algo mucho peor. ¿Algo mucho peor que morirse? No hay nada peor. Eres muy niño para comprender, Chuy. 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 ¡Regina! ¡Regina! ¡Señorita Regina! ¿Dónde está? ¡Regina! ¡Regina Villarreal! ¡Regina! ¡Regina Villarreal! ¡Regina! ¿Qué pasa? Ya, ya regresaron. Ay, bendito sea Dios. Ya son más de las doce. Además, ese lugar es tan peligroso de noche. No, por mí no se preocupe, don Anselmo. Yo me voy solo. Yo lo puedo llevar a la pensión, don Anselmo. ¿Qué pasó? ¿Nada? Nada. Fortunato, ve a guardar las armas. Sí, don Anselmo. Yo voy al pueblo a dejar a Mauricio. Buenas noches. Buenas noches. Doña Berenice, ¿quiere que la acompañe en su recámara? ¿Entonces quiere que vayamos al comedor a tomar algo? Doña Berenice, debemos ser fuertes. Yo sé que Regina saldrá bien de esto. Regina tiene una fuerza interior tal que... ...que le permitirá resistir. Ya no estoy tan segura. Yo tampoco. Macario es un hombre muy malo. Pero no se atreverá a hacerle nada a Regina. Macario no le hará daño. Me lo hizo a mí. Macario te... ...santo Dios... 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 Gracias.